Este 29 de abril llega a Compra Rural Santander Azenfer, la rueda de negocios liderada por las cámaras de comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja, busca potenciar la agroindustria de la región reduciendo la intermediación entre vendedores y compradores del sector. Buscamos que se sienten los productores del agro, productores pecuarios, con potenciales demandantes de sus productos, evitando de esta manera la intermediación y logrando unos negocios a mediano y largo plazo, que es la idea en este tipo de relacionamiento. El evento que llega a su décima versión y que se realizará en el marco de la Agroferia 2022, espera recibir alrededor de 120 compradores y 200 vendedores que se conectaran en 900 citas de negocio.